Como parte del trabajo de desarrollo urbano que se está haciendo en las colonias populares, en las ciudades fronterizas, estamos en este polideportivo de Mexicali, en una colonia popular, y esto está dedicado al boxeo, para que no digan que todo es solo béisbol, pero para boxeo. Porque aquí hay mucha afición al boxeo, les gusta mucho a los jóvenes. La presidenta municipal, Marina, nos comentaba sobre eso. ¿Qué nos puedes decir, Marina? Pues en Mexicali tenemos una deuda con el talento boxístico, presidente, y la verdad es que le queremos agradecer todo lo que está haciendo por el deporte, por el desarrollo humano de las familias mexicalenses, una deuda que teníamos con la población que habita en este tipo de zonas de la ciudad. Gracias, presidente, por la inversión tan fuerte que se está realizando, para devolverle a nuestros jóvenes las facilidades para que puedan desarrollarse integralmente. ¿Y Jaime? Bueno, yo estoy muy contento. Primero, gracias por estar aquí, presidente. Pero, segundo, porque este polideportivo lleva un nombre de una persona muy querida por Baja California, Fernández Bermúdez, un locutor muy conocido, que lo quería mucho la gente, presidente, y ese es el nombre que lleva este polideportivo. Y son cosas como estas las que hacen la diferencia con la juventud, presidente. Precisamente, en lugar de que los muchachos estén en las esquinas, en los picaderos, este es el lugar, eso es lo que un gobierno debe hacer, un gobierno responsable. La presidenta municipal es una persona muy querida aquí, yo sé que se preocupa mucho por eso, pero ¿qué puedo decir al presidente? Que esté invirtiendo estos recursos que antes se perdían, se lo robaban simple y sencillamente, no se sabe nada de esto. Yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso de que mi presidente esté invirtiendo en Baja California. A ver, explícanos, Román, en qué consiste toda esta intervención voluante. Claro, esta intervención consiste en un polideportivo de 22 hectáreas. Es un polideportivo bastante grande, los trabajos que se hicieron fueron reconstruir tres campos de béisbol, tenemos uno infantil, dos juveniles, se puso completamente pastos sintéticos, se hicieron los dogouts, se pusieron todas las pardas perimetrales, las luminarias. Se crearon tres cuerpos. Este primer cuerpo es un cuerpo dedicado a actividades de box. Enfrente, del otro lado, tenemos un cuerpo multifuncional, donde tenemos actividades de béisbol al fondo, pero tenemos basquetbol, tenemos voleibol, tenemos basquetbol, pero aquí no tenemos siempre para comercio. En la parte inferior tenemos la parte comercial en todo el perímetro de este módulo. Al exterior también tenemos lo que corresponde, pequeños módulos para comercio al interior del polideportivo. Se rehabilitaron prácticamente 17 mil metros cuadrados de intervención que se realizaron de forma puntual en andadores, pasillos, tratamiento de terracerías y se plantaron alrededor de 8 mil diferentes tipos de especies. Mil árboles y tenemos cactáceas, tenemos un trabajo de especies endémicas que se tomaron y se pusieron aquí en el polideportivo. Un polideportivo, digamos, prácticamente abandonado. Y el entorno también es probablemente la zona de mayor carencia sin marginación en Mexicali. También aquí en Mexicali tenemos alrededor de mil acciones de vivienda más otras 12 intervenciones más. Eso es lo que estamos haciendo con la participación con el concurso de todos, la presidenta municipal, el gobernador de Baja California, mi amigo Jaime Bonilla. Y estoy muy contento, muy satisfecho con el trabajo del secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer. Un arquitecto trabajador, honesto, con sentido de la belleza, no hace cosas feas, horrendas. Hace cosas muy bellas y de calidad. Todo su equipo es espléndido. Estoy muy satisfecho porque así como se está trabajando aquí, estamos trabajando en distintas regiones, en distintos estados de la República, en distintas ciudades. Y un saludo a todos y a todos.